Bueno, hola chicas, ¿qué tal? Esta vez me tenéis por aquí, la continuación de las compras de, pues eso, de alimentación y alguna variada, de, en este caso, de Mercadona. En el vídeo anterior, ¿visteis la de Carrefour? Ahora vais a ver la de Mercadona, era simplemente por no hacer los vídeos tan largos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar, que tengo aquí un batiburrillo de cosas que vamos. Bueno, cogí una caja de la leche de central lechera asturiana, que es la desnatada, la verde, la que más me gusta a mí, bueno, la que más me gusta no, la única que me gusta, soy muy repugnante para el tema de la leche, y a mí muchas me decís que esto sabe a agua, pero a mí me gusta. Yo de pequeña tomaba siempre la, pues la que caduca en el día, la leche del día, vamos, normal, y esa me gustaba muchísimo, pero bueno, desde que esa engorda lógicamente más, entonces, desde que tal, pues uso esta y es la única que me gusta. Y soy muy repugnante, paso yo, no sé, no tomo muchísimo la diferencia. En otras cosas de marca blanca, otro tipo de marcas, que no me refiero a marca blanca de tal, probé la de Pascual, probé la de, yo qué sé, un montón de ellas, y no me gusta ninguna tanto como la central. Así que una caja de esas, que tengo aquí dos, que ya los tenía en la nevera, y por lo tanto eso. Bueno, después, un tarrín de estos de mantequilla, de Flora, original, Omega 3, 6, nada, simplemente porque tengo ahí un bote de mermelada y pan de tostadas, y por eso la cogí. No sé el precio, la verdad que no me acuerdo de qué señal. Ensalada primavera, que la cojo siempre así, porque así no se me pierde, así la gasto y la gasto. En bolsita sé que sale más caro, pues es mucho mejor. Y paisana se llama, mira, ahora me acabo de entrar. Mix de verduras, que también me dijeron que estaban súper ricas, no sé cómo se prepararán, pero vienen ya cortaditas y eso, y para algún arroz, o para algún acompañamiento de carne o algo, me apetecía. No sé, las vi allí y me gustó. Me estoy volviendo cada vez más cómoda, yo sé que todo esto sale más caro, pero al fin y al cabo yo creo que ahorro, porque es que si compro las zanahorias en bolsa, o los calabacines y tal, siempre tengo que acabar tirando cosas. Por lo tanto, estas bolsitas me vienen muy bien. Así que eso por ahí. El queso de entrepinares light, que me gusta muchísimo, y el precio tampoco, no lo sé. Bueno, aquí pone 40% menos de grasa. A mí el queso no me puede faltar en casa, de cualquier tipo. De hecho, aquí hay un provolone, que esto sí que tiene que ser una bomba, pero es que me encanta. El provolone al microondas, con un poquitín de unos pimientos por arriba, y un poco de cebolla de esta frita caramelizada, y unos panecillos. Esto ya es ideal. Si no probasteis el provolone, os lo aconsejo, porque en 5, ¿qué va menos? Un minutín, dos minutinos al microondas. Ay, a quien le gusta el queso, eso es una maravilla. Bueno, esto iba para la caja y cogí unos mejillones por tener. Estos en escabeche, los había probado alguna vez. Son unas latas bastante grandes, vienen dos, y son curiosas, son hermosotas. Fijaros la palma de la mano. Trae dos, y bueno, esto siempre está bien algo de laterío tener en casa. Bueno, esto las cogió David, le dije que cogiera lentejas en tarro, y las cogió. Nunca las comí, la verdad, sí, yo no sé si vienen cocidas, si vienen precocidas, tengo que leerlo. Porque a mí las lentejas no les acabo de dar yo el punto, no acabo de cogerles el punto. Y bueno, tengo pensado pues añadirles un poquitín de choricín, unas patatinas, y bueno, algo de pisto, cebollina y pimiento. Y no sé, bueno, ya me arreglaré, pero bueno, le dije que cogiera lentejas, cogió esas en tarro, y bueno, vamos a probar. Arroz, arroz bomba, cogió también, se lo mandé a él que lo cogiera. Y nada, esto simplemente pues para hacer algún tipo de arroz blanco, o lo que sea, vamos. Lo suelo hacer ahora en la Thermomix, o al microondas, depende, me gusta mucho el sabor. Aceitunas, cogí este pack de tres botes grandes de anchoa, que estas están buenísimas. Hay un tarro que es grande, que tiene la tapa negra, esas están buenísimas. Espero que estas sepan igual, porque sí que las probé, pero hace tanto tiempo que no sé si son iguales o no. Pero lo que es, el bote grande, con la tapa negra, es que están buenísimas, son rellenas de anchoa. Y bueno, las cogí porque creo que van a ser iguales que el bote grande. El alatún que siempre cojo, el de aceite de oliva, lo cojo casi siempre en Mercadona. Hay otro que también cojo a veces, que es bonito del norte, que viene en una lata, dos latas rojas en un pack, que me encanta también. Pero este me gusta bastante, y si no, yo en el bonito la verdad que no suelo escatimar tampoco, y suelo coger el albo, porque me encanta. A ver, para cocinar me da exactamente igual, que sea atún claro, que sean aceite de girasol, de oliva, de lo que sea. Pero para las ensaladas, soy más exigente, vamos. Después cogí un chisme de estos de calabaza, bueno, una calabaza partida ahí en trocitos, para asarle, que me encanta el puré de ese. Y cogí otro que no sé dónde está, por ahí andará. Está buenísimo aquí. Un paquete de digestive, de las de Hacendado. No son las fontaneras, son las de Hacendado. Hacen mogollón que no como estas galletas, y así para desayunar, me encanta el sabor que tienen. Después, un... 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 Una bolsa de pan, no me sale, vienen como... Vienen separadas como en dos paquetitos. Y el precio no lo sé, pero bueno, está bastante bien. Un euro y pico, me parece pan blanco sin corteza familiar. ¿Eh? Por lo que os decía. Más aceitunas de estas, las negras, sin hueso. A mí me gustan más con hueso, pero como las come la peque también, aprovechéis sin hueso. Me encanta el sabor de esas aceitunas. Eh... Tiritas. Lo siento que vaya todo mezclado, pero bueno, cogí estas al agua. No me suele durar ninguna, nada más que las de... Las de Doctor Sol, ¿eh? Bueno, las verdes, las estas de marca, los apósitos estos, que me duran muchísimo. Pero últimamente también se me levantan, así que no sé qué hacer con las tiritas. Si alguien se ve alguna tirita que dure, ¿eh? Que me la aconseje. Pero bueno, cogí esas en ese momento. Y una fregona de microfibra, porque la que tengo es la amarilla que venden en Mercadona y es malísima, a mí no me gusta nada. Me deja lo que es la tarima así como con contratos y parece como que no limpia. No sé. Voy a probar esta, que parece más grandita y más, como que se amolda mejor. Microfibra, más y más resistencia y absorción. Esta era en tres y pico, porque me acuerdo que era de las más caras. Y bueno, a ver si vale para algo que sea la más cara. El pago que siempre cojo, finas lonchas, en paquete de dos, un euro y pico también. Dos euros y algo. Es que no lo sé. Aquí está la otra chisma de la calabaza. Está buenísima, esta os la aconsejo. La metéis simplemente al horno, pues unos tres cuartos de hora así hasta que esté doradita. La sacáis, le pasáis la batidora, le echáis un poquitín de caldo de pollo, de caldo de verduras, lo que queráis. Y eso ya está. Se hace una crema buenísima. Bueno, cogí otras tiritas también. Estas son deportistas, para deportistas. Se supone que aguantan bien al agua y todo eso. El sudor y todo. A ver, ya os contaré. Unos kiwis amarillos, que tenía gana de kiwi. No sé, me apetecía. Son estos. Y el precio, 2,92. No me parecen muy baratos para ser cinco kiwis. Pero bueno, me apetecía. Tenía un mono de kiwis con un yogur, me apetecía. Estoy perdiéndome de la imagen. Lo siento mucho. Unos panes de leche para tostarlos. No sé si, no los trabasteis a lo que es la tostadora, como si fuera una tostada, probarlos. Porque la verdad que merece la pena el sabor. Para de vez en cuando. Otro bote de las aceitunas negras. Vale, y esta bolsa, lista también. A ver. Congelado. Dos bolsas de estas de merluza ya en tacos. Que la pienso desmenizar cuando esté cocida y hacer salpicón de marisco para cenar. Que me apetece mogollón. Más cosas. A ver, lomo. Caña de lomo de sebo ibérico. Esta está buenísima también. A la niña le encanta. Y al padre también. A mí también. Después. ¿Qué cogí aquí? Cerdo. Escalopín de lomo. Cogí dos. No sé dónde está la otra. Aquí. Escalopines de lomo. Bueno, unos 2.51. 2.08. Bueno. Lo que vale. Pollo. También cogí dos. Fildeteada fina. Dos de pollo de siempre. Una de carne picada de vacuno y cerdo. Esto también lo hago pues para hacer albóndigas. Pocas veces las hago, la verdad. Pero para los espaguetis o eso. Que a mí no me suelen dar mucho más con carne picada. Pero a David y eso sí. Entonces, bueno. Carne picada con un poco de pisto. Y eso. Los espaguetis están buenos. También las hamburguesas de vacuno y cerdo. Que también nos gustan aquí bastante estas. Y este preparado de pollo con pimientos y eso. Que a mí nos trae un sazonador que son como unas especias así bastante fuertes. Que me gustan mucho. Y lo solemos comer pues eso. O con estas tortitas o simplemente. Solo. Vamos. Con un poco de pan para acompañar. Más cosas. Estos taquitos de bacalao. Que me gustan mucho también la preparación. Los hago con pisto de tomate y cebollina y eso. Yogures. Estos que lo ponían como novedad. Que son como los azimeles. Para que se caen. Pero los yogures de azúcar de caña. Y vienen en este formato. A dos euros. Me parece los dos. O sea que bueno. Estaba bastante bien. Más yogures. Los cremosos 0% de piña. Que vienen así en pack de cuatro. Los cremosos. No. Estos no son cremosos. Estos son 0%. Los de coco. Que me gustan muchísimo. Casi solo me gustan a mí. Y después estos que vienen en este pack. Que son los de bífidos y transcereales. Están buenísimos. Estos tenéis que probarlos también. Si os gustan así como con cereales. Coco. Melocotón. Bueno es mago me parece. No sé. Están buenísimos estos. Y que más cosas. A ver. Unos batidos de vainilla para la niña. Que va variando las cocinas que lleva. Así para media mañana al cole. Bolsas de basura. Que me gustan mucho estas. Estas son las de cubo grande. Y tienen como un olorín. Así cuando se van abriendo. Que vamos. Bueno y esto por culpa de la señorita Seila. Del canal Rasey Dreams. Cogí un montón de rosillitas de estas. Tanto para mí como para. Bueno para todos. Me parece que me van a encantar. Son una monada para empezar. Y después cogí. También tres o cuatro de estos. Que son como mini morenitos. A ver como saben. La verdad que no se me apeteció. Y pues eso. Con caprichín así. A la merienda. Con el café o cualquier cosa. Pues está bien. Más cosas aquí. Un fregazuelos con aroma pino. Que huele muy bien la verdad. Y estos son un litro y medio. Y va bien. Va bien. Voy variando cada poco. Y un pack de botellines de agua. Para la peque. También para que lleve al cole. Y las vaya. Pues variando. Para no andar rellenando los plásticos. Que sabéis que no me gusta. Y qué más. A ver. Un paquete de este arroz. De tres delicias. Que nunca lo probé. Ya me diréis. A ver si está bueno. Porque nunca lo probé. Unas margubu doradas. Para los desayunos. Olden grahams. No sé. Me dio por ahí. Los vi allí. Me apeteció. Me recordé en ese momento. El saborín que dejan en la leche. Y pues aproveché. Y lo último ya. Bueno. Otro de los taquitos estos de vaca locos. Como os enseñé antes. El otro chisme de merluza. Y por último. Unas anillas de pota. Para hacer así. Algún arrocín o algo. Que me apetecía también. Así que nada. Esta es la súper compra que hicimos. Que bueno. Más bien es quincenal mensual. Porque luego se van comprando. Cocinas sueltas. Como suelo hacer. Pero bueno. Como llevábamos el coche. Y estaba la nevera vacía. Pues aprovechamos. Y repusimos. Así que nada. Que espero que os haya gustado. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Vecinas. Chao.